Bueno, me dicen, calcula mediante coordenadas cartesianas las siguientes integrales y me dan una integral doble con D que significa dominio y ahora, atención, diferencial de X, diferencial de Y o sea que la integral es 1, ¿vale? es 1 y te dan el dominio que es los pares XY pertenecientes a R2 tales que 0 menor o igual que X menor o igual que 1 medio Y lo voy a poner aquí debajo Y más X menor o igual que 1 Y mayor o igual que 0 ¿What? ¿Esto es qué es? Lo voy a representar gráficamente para que tú veas Vamos a ver Vamos a poner el 1 aquí El 1, el 2 y el 2 Yo creo que no me hace falta más nada Pero bueno Y mayor o igual que 0 es de aquí para arriba ¿Tú lo ves o no? Sería esta recta y todo lo que haya de aquí para arriba Si X está entre 0 y 1 medio Si esto es un medio sería esta columna de aquí ¿Vale? Y la otra condición es que Y más X sea menor o igual que 1 A ver cómo hacemos eso Y más X menor o igual que 1 De aquí sale que Y tiene que ser menor o igual que 1 menos X ¿Vale? Yo lo que hago para saber si ese área es suponer que es un igual Y igual a 1 menos X Y dibujo a la recta X Y Para 0 vale 1 Y para 1 vale 0 Que sería Para 0 vale 1 Sería esta Y ahora ¿Qué? Y ahora ¿Qué parte me vale a mí? ¿La de aquí para arriba o la de aquí para abajo? ¿Por qué? Porque el nivel de limita se hace Porque tú lo vales Eso es porque tú lo vales No, porque siempre hay mucho entre 2 funciones o 3 funciones No, porque podría ser este trozo Podría ser este trozo para arriba Podría ser todo esto ¿Cómo lo sabes tú? Cierto Sin posibilidad de error Es donde cierran las 3 funciones Sí 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 Tienes razón Y lo ves Y todo eso está muy bien Pero me lo estás diciendo Podría ser este Podría ser este No porque No porque Esto Tiene que estar Esto Esto Vale No me vale No me vale Porque Tengo que ver De esta recta Si me vale la parte de arriba o la de abajo Que es punto Dx y Cumple en que y es menor o igual que 1 menos x Entonces yo me cojo un punto cualquiera Por ejemplo Este Es más fácil 0, 0 Y digo Ove Es 0 Menor o igual que 1 menos 0 Pues sí 0 es menor o igual que 1 Entonces la parte que me vale Es la de abajo Y es lo que tú dices Es este trozo De aquí ¿Vale? Pero no porque yo lo diga Sino porque Es el que entra Si hubiera cogido otro punto Por ejemplo Si coge el 3, 3 Me queda ¿Es 3 menor o igual que 1 Menos 3? ¿Es 3 Menor o igual que menos 2? Pues no Indica que el 3, 3 Que estaría aquí No entra Los que entran Son los de aquí Para abajo Y ahora te hacen el truco Dice Observando el dibujo Lo más cómodo Es parametrizar El recinto De la siguiente forma Tú sabes Que x está Entre 0 Y 1 medio Eso no tiene problema Y luego tienes Que y Está entre 0 Y 1 No Y entre cuánto está Entre 0 Y esta recta Y esta Entre 0 Y la recta 1 menos x Y ya tienes los intervalos Para integrar Entre cuánto está x Y entre cuánto está y Y te queda esta íntegra tan bonita Realmente me ha salido de aquí Si yo hubiera despejado Directamente de aquí Yo he hecho la gráfica Para explicarle Y todo eso Pero Si tú coges Despejar ahí de aquí Te queda que Y es menor o igual Que 1 menos x Y si es mayor que 0 Y menor o igual que 1 menos x Y te sale esto al final ¿Vale? Lo que quiero es que veas Que no se inventan las cosas Entonces La integral Como es Lo voy a hacer al revés Si es diferencial de x Diferencial de y Si pongo aquí Los límites de y Sería diferencial de y Y luego pongo Los límites de x Y luego diferencial de x Y esto sería La integral De 0 a 1 medio De lo que me queda aquí Que no se lo que es Diferencial de x La integral de 1 es y Desde 0 A 1 menos x Y ahora esto me quedaría Integral de 0 a 1 medio Sustituyo la y Y me quedaría 1 menos x menos 0 Es decir 1 menos x Diferencial de x Y esto sería X menos x cuadrado Partido 2 De 0 a 1 medio Sería 1 medio Menos 1 cuarto Y ya lo he liado X menos x cuadrado Partido 2 De 0 a 1 medio Sería 1 medio Menos 1 medio Al cuadrado Partido 2 1 octavo Que serían 3 octavos Ya está Fase y fase Otra Esto tiene que hacer No parar Víjalo Proactivado Sub viene A Ya no O .» Gracias.